Antiguos niños superdotados, ¿qué hacen ahora? El primer día en la facultad de medicina, un psiquiatra de la facultad se dirigió a la clase que entraba en el aula, los 106 que éramos. De eso hace ya más de 15 años, mirad a vuestro alrededor, nos dijo. Miraros los unos a los otros. Sois todos tan brillantes. Siempre habéis estado en el 5% más o menos de todas vuestras clases. Entonces, sí, habéis trabajado, pero nunca tanto como los demás alumnos. Ahora, aquí estáis. De los que estáis en esta sala, la mitad estará en la mitad inferior. No hay manera de evitarlo. Es matemática básica. Esto será un terrible, terrible shock. Cada año, muchos estudiantes se lo toman muy mal. Sean gentiles con ustedes mismos. Son todos muy brillantes. Merecen estar aquí. Solo que nunca se han enfrentado a un reto de esta manera, y van a tener que trabajar muy, muy duro. Os ayudaremos con la estructura. Queremos que todos tengáis éxito, pero será duro. Fue una frase muy dulce. Claro que es mejor que lo que dijo mi profesor de psicología el primer día. Que levante la mano quien de niño le dijeron que de mayor podría ser lo que quisiera. Pausa mientras se levantan las manos. Os mintieron. Algunas personas no tienen la capacidad mental, el empuje o la disciplina para ser neurocirujanos, abogados o astronautas, y nunca los tendrán. Me arrepiento de esa etiqueta. No solo me convirtió en un arrogante sabelotodo cuando era más joven, sino que fue un shock descubrir de adulto que estoy por encima de la media, en el mejor de los casos. Ahora me cuesta probar cosas o habilidades nuevas y esforzarme de verdad en algo, por el miedo al fracaso y la falta de disciplina. Me inscribo en programas de doctorado y, si no lo consigo, mi plan es morirme bebiendo en alguna playa del sudeste asiático. Ven a Indonesia, no tenemos muchos bares pero tenemos docenas de playas donde elegir, y son súper baratas para el estándar americano barra europeo. Yo tenía muy buenas calificaciones, alta puntuación SAT, la educación de la Ibilic. No soy rico, infancia de mieuda, la escuela simplemente no era un reto para mí. Ahora estoy en mis 30 segundos y hago, alquilo y opero juegos de arcade. Pasé demasiado tiempo dándome cuenta de que el hecho de ser bueno en algo no significa que deba hacerlo. Me metía fácilmente en trabajo sin futuro porque me convertía rápidamente en un elemento crítico para el funcionamiento de la empresa. Se aprovecharon de mí porque no estoy programado para hacer las cosas a medias. Hace mucho tiempo que aprendí a no trabajar para otros, así que desde hace unos 10 años soy autónomo. Ahora me paso el día en mi taller haciendo y restaurando juegos, y yendo a mis locales a recoger monedas y arreglar máquinas. Me encanta. Ahora soy médico. El programa de mi facultad fomentaba mucho el derecho entre los niños súper dotados, y muchos de ellos se hicieron abogados, pero a mí nunca me gustó. Encontré un gran hospital y me hice un hueco en la simulación médica y la educación, junto con mi trabajo clínico, y me encanta. Después de licenciarme en física y matemáticas, rompí el corazón de mis padres al decirles que no quería una carrera académica. En lugar de eso, quería estar. En la radio, ahora, soy un tipo mediocre de mediodía en una pequeña emisora de mercado, y conocido por todos como, el tipo que dejó la ciencia de cohetes por esto. Perseguir tus sueños no es mediocre. Es increíble, yo diría que eres el tipo que fue a por lo que quería en lugar de dejar que otros decidieran por él. Me gradué en buenas universidades y acabé doctorándome. Pero a medida que me asimilo a la sociedad, me doy cuenta de que el don intelectual es sólo una fracción de lo que te hará triunfar. La suerte, la red personal e incluso la familia desempeñan un papel muy importante. Sin embargo, ese éxito es muy subjetivo, ya que yo luchaba por intentar estar a la altura de las expectativas que todo el mundo tenía. Hoy en día, para mí el éxito consiste en ser un buen padre, un compañero de trabajo amable, asegurarme de trabajar con diligencia y ser amable y servizal con los demás. Y lo más importante, ser feliz. Estar deprimido en mi habitación porque me di cuenta demasiado pronto de que la vida no tiene sentido. Yep. Pero como no tiene sentido, debemos limitarnos a hacer lo que queramos que nos haga felices y haga felices a los demás. Después de abandonar el instituto y hacer trabajos de poca monta durante 10 años, ahora he resuelto mi educación básica y he entrado en la universidad. Felicidades. Te deseo mucho éxito. ¿Trabajo en McDonald's? En mi opinión, no es ninguna vergüenza trabajar para McDonald's. A mis 30 años, no me va muy bien, carrera mediocre, relaciones insatisfactorias. La mayoría de mis amigos super dotados más o menos igual. Un puñado tuvo mucho éxito, algunos son estudiantes permanentes con colecciones de cartas, pero varios más están arruinados o muertos. ¿Por qué crees que solo unos pocos tuvieron éxito? ¿Cómo se puede ser estudiante permanente? ¿Quién paga los costes? Supongo que la mayoría de nosotros éramos demasiado inadaptados a la sociedad como para esforzarnos sinceramente en la carrera profesional. Quizás siempre fue así, pero creo que la separación en la escuela no nos hizo ningún favor. Cuando eres estudiante durante el tiempo es suficiente. Todos tus estudios están pagados con becas, y ayudas y becas y subvenciones, y haces un montón de papeleo para tu departamento, y recibes una asignación para vivir de puro ramen. En la escuela con dificultades porque todo el mundo daba por sentado que, como era inteligente en primaria, no hacía falta enseñarme a estudiar ni hábitos de prácticas saludables. También la constante ansiedad de que la gente se decepcione de ti ya que tenían en mente expectativas tan altas que no puedes cumplir. La gente constantemente asumiendo que soy inteligente, y pidiéndome ayuda y os enfadan si les digo que no, os enfadan si les ayudo y se equivocan. Que hayas sacado sobresaliente en primaria no significa que no sea humano. Terminando mi licenciatura y estresándome porque ser profesora no me hace sentir a la altura de mi potencial. Sé feliz con lo que haces, enseñes o no, la posibilidad de dar forma al futuro de una manera directa e impactante es algo tremendo. Mucha suerte. Gracias. Es tan gratificante, honestamente solo es difícil de ignorar lo que mis padres piensan, pero cada vez que los ojos de un niño se iluminan cuando algo tiene sentido, hace que todo valga la pena. Enseñar es estar al 100% a la altura de tu potencial porque puedes moldearlo para que así sea. Puedes utilizar tus dotes para convertir el aula en una experiencia interactiva para mentes jóvenes, o no tan jóvenes. La enseñanza tiene un montón de métodos, y opciones creativas que puedes utilizar para ir más allá de la simple conferencia. Es un trabajo vital, muy gratificante y que requiere un alto nivel de destreza. De ninguna manera consideraría que no está a la altura de un potencial superdotado. Este desconocido de internet apoya al 100%. Decepcioné a mis antiguos maestros y profesores al especializarme en artes visuales en lugar de matemáticas. Las matemáticas no me hacían tan feliz como la pintura. Aún puedo aplicar esas habilidades a mi arte, así que todo me sale bien. Pueden estar decepcionados todo lo que quieran. Lo que importa es cómo te sientes tú. Si tienes un buen trabajo, pero lo odias, ¿qué sentido tiene? Haz lo que te haga feliz. Sé que hay facturas que pagar, pero aún así, estar contento con tu especialidad también es importante. Es muy posible que las matemáticas informen el arte que produces subconscientemente. En cualquier caso, han convertido tu mente en lo que es, y tu arte no sería el mismo sin ellas. Esto puede sonar raro, pero nunca he tenido inclinaciones matemáticas. No se me dan mal, simplemente no es lo mío. Pero cuando escucho abajo, eso es probablemente lo más cerca que estaré nunca de cuando la gente habla de la belleza de las matemáticas. Soy un adulto superdotado que tiene problemas para encajar, graves problemas de confianza, un círculo social débil y un montón de problemas personales con los que lidiar, es duro ahí fuera. Trabajo decente de ingeniero. No he alcanzado mi potencial, pero les caigo bien a mis compañeros. En general, 6-10. Nunca me esforcé lo suficiente y me fui por las ramas. Sigo sin trabajar duro, solo soy decentemente bueno en ello, no subestimes la importancia del trabajo. No exactamente superdotado, pero fui uno de esos niños que eran una esponja a la hora de recibir información durante mis primeros 6 años de escuela. Creo que los profesores pensaban que era más listo de lo que realmente era, pero la verdad es que simplemente recordaba lo que me habían dicho o había leído, pero no absorbía exactamente los datos de forma adecuada. Por ejemplo, podría haberte dicho que los tres astronautas de la misión Apolo 11 eran Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Lo sabía porque lo veía todos los días en un póster que teníamos en clase. Pero si hubieras indagado un poco más, no podría haberte dicho cómo eran, de dónde despegar o no, literalmente, ningún otro detalle sobre la misión Apolo 11, porque el póster no contenía esta información. Pero esto no impidió que me presionaran un poco más de lo debido. Siempre me enviaban a las excursiones de los niños superdotados, siempre me elegían el primero para responder a las preguntas, y me dejaban de lado para ciertas lecciones porque ya me lo habría sabido. A menudo no lo sabía, por cierto, en cuanto llegué a la escuela secundaria, dejé de lado esa mieuda, me pasé esos 5 miserables años a medias, y empecé a disfrutar fumando hierba y emborrachándome. Aún así, conseguí entrar en el instituto y luego en la universidad, obtuve un título que nunca utilicé y me dediqué a la cocina, trabajé en cocinas durante toda mi educación para mantenerme, hasta que ahorré lo suficiente para viajar por el mundo. En los últimos 4 años he estado en Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Malawi, Irlanda, Escocia, Bélgica, Singapur y Vietnam, y solo he vuelto a casa dos veces. Así que supongo que no me va mal. Mi memoria está completamente frita, pero sigo siendo el mejor en los concursos de PAP porque retengo información interesante pero totalmente inútil que da la impresión de ser intelectual, pero en realidad no lo soy. Toda mi vida me elogiaron por mi inteligencia. Superdotado, AP exams, honores durante toda la secundaria. Entre los cursos que tomé en el colegio comunitario durante el verano, cuando aún estaba en la secundaria, y mis altas calificaciones en los AP exams, ingresé a la universidad como estudiante de segundo año. En cuanto las cosas se pusieron difíciles, abandoné. Nunca tuve que trabajar en nada académico en mi vida. Iba de un trabajo administrativo a otro esperando a que la gente viera mi brillantez, como habían hecho cuando yo era un niño de oro en el instituto, y me ofrecían mejores trabajos. Tardé hasta los 30 años en darme cuenta de que eso no iba a ocurrir. Me formé como profesor de yoga por Todiaba que me trataran como a lo más bajo del tótem en la oficina. Descubrí que no se puede ganar mucho dinero como profesora de yoga. Consiguí otro trabajo de administración, pero esta vez también como profesor de yoga, y he vuelto a estudiar para obtener el título de contable en el lugar donde trabajo. Así que, no está mal, pero desde luego mis padres no creen que haya estado a la altura de mi potencial. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.